Palabras, el podcast donde tu corazón late al ritmo de las palabras. ¡Qué asco! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has desayunado bien? Sí, me alegro. Soy Borja Odriozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras. Y aquí vamos en nuestro camino por hablar de las cien mil palabras aproximadamente que forman el español y aquí vamos a hablar de todas ellas una a una, palabra por palabra. ¿En orden alfabético? No, porque si no, ya te digo yo que hoy no iríamos por la L. Vamos en el orden que tú decidas. Si quieres enviar tu palabra al podcast, lo único que tienes que hacer es suscribirte a borjaprofe.com y ahí tendrás un enlace donde podrás enviarme tu palabra favorita o la que más odies. También recibirás contenidos para mejorar tu español, ideas, inspiración y también algún que otro chiste malo. Todo eso en borjaprofe.com. Y ahora sí, vamos con la palabra del día que nos la envía Sabrina desde Italia. Hola Borja, soy Sabrina y te envío mi palabra, que es latido. Espero que te guste tanto como a mí y puedas contarnos cosas muy interesantes sobre ella. Un saludo desde Italia. ¡Chao! Hola Sabrina, un abrazo. Mira, ya te adelanto que no me gusta tanto como a ti, ¿vale? Porque he estado investigando y igual es que estoy poco inspirado esta semana, pero he encontrado muy poquitas cosas que decir sobre la palabra latido. Así que trataré de compensarlo haciendo el tonto más de lo normal. Pero empecemos por su significado. La Real Academia da una definición bastante técnica de lo que es un latido, pero mira, lo vas a entender muy rápido con este sonido. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Eso es un latido. Eso que hace el corazón. Y la acción del latido es latir. Y aquí viene la primera sorpresa del verbo latir. Y es que cuando he mirado la definición, la primera no era este movimiento del corazón. No, no, no. Habla de los perros. Porque el latido y la acción del latir también es el gruñido que hacen los perros que están de caza, cuando están cazando algo. O también cuando sufren algún dolor. No me queda muy claro qué sonido es ese, porque si están a la caza yo imagino un... Pero un perro que sufre dolor hace un sonido más agudo, ¿verdad? Como un... Qué pena da escuchar ese sonido, ¿verdad? Bueno, pues eso es un latido que originalmente viene del latín glatire, que significa dar ladridos agudos. Y con esto terminamos... No, espera. Vamos con un par de cosas más. Porque, por ejemplo, en México utilizan una expresión curiosa que es que algo me late. Cuando tú dices que algo te late, significa que algo te gusta. Por ejemplo, pues vamos a ver, a mí me late el chocolate, me late el aguacate, me late el paté, me late el café late y también me late un buen debate, aunque termine en empate. Vale, ¿quieres más latidos? Pues latido también significa intuir o presentir algo. Esto creo que es más común en América que en España y podríamos decir, no sé, me late que este episodio va a ser bastante cortito. Pero espera, acabamos de decir que en México me late significa me gusta. ¿En qué países se utiliza me late para presentir? Mira, no tengo ni idea, así que por favor, si tú lo sabes, escríbelo en los comentarios de este episodio. Por último, vamos a volver al corazón. Y es que, como el latido también es este movimiento del corazón, pues muchas veces se le da un significado metafórico. Así que la palabra latido está bastante presente en la música y en la poesía. Por ejemplo, el gran escritor y premio Nobel de literatura Octavio Paz dijo lo siguiente. Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre. Ya lo llevaba dentro. Esta frase es tan bonita que deberíamos dejar el episodio aquí, pero no. Antes de terminar, te voy a enseñar una canción titulada Latido. Es una canción pasional y exuberante que, bueno, te leo la letra. Dime tus secretos, todo dímelo. Enséñame a amarte, enséñame a vivir. Esté donde esté, lo que pueda perder, no quiero más que estar junto a ti. Quiero conocerte, Cristo. ¿Cristo? ¿Aceleras mi latido? Latido. El ritmo de tu amor me mueve. Quiero conocer, quiero conocer tu latido. Vaya, no era el tipo de pasión que esperaba. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que te haya latido. Y si es así, compártelo con tus amigos, con tu familia, con tus enemigos y con tu cocodrilo. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!